Si tu problema es la obesidad o sobrepeso, quédate con nosotros, porque hoy, por primera vez en televisión, daremos a conocer por qué más de 20 millones de mexicanos están tomando alcachofa para bajar de peso. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Hoy hablaremos de los misterios de la alcachofa, un vegetal milagroso que nuestros antepasados utilizaban para la cura de lo que ahora conocemos como obesidad. Para hablarnos del tema, he invitado a mi gran amigo, el cuate de toda la vida, Julio Carrasco. Él es especialista deportivo y en nutrición. Julio, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias, Joquito, por invitarme a este programa tan importante para mí y para todas las personas que nos están viendo. Les prometo que vamos a hablar con la neta, con palabras claras, para ayudarles con su problema de sobrepeso. Lo primero que vamos a hacer es preguntarles, ¿cuántos kilos quieres bajar de peso? ¿5, 10, 20 kilos? Yo te garantizo que los bajas porque los bajas. Lo más importante es que tomes la decisión. Lo primero está en la mente. Lo demás, yo te ayudo. Jorjito, cuando tú quieras. Julio, ¿qué consideras que puede ser la principal causa para que nosotros los mexicanos estemos ocupando el primer lugar en el mundo con problemas de obesidad y sobrepeso? Mira, Jorge, básicamente es la alimentación. Nuestra famosa dieta T. Tortas, tacos, tamales, tostadas. Y si a eso le agregamos la comida chatarra de fines de semana, ¿qué quiere decir esto, Jorge? Que estamos comiendo mal. De lunes a viernes, dieta T. Y fin de semana, comida chatarra. Esto nos coloca en el primer lugar mundial en obesidad. Importante, refresco, pan, harinas, toda la cocina con aceites y eso vamos a eliminarlo. Punto número 2. Vamos a tomar 2 litros de agua como mínimo y caminar aproximadamente unos 20 minutos al día, Jorge. Si podemos caminar unos 40, mejor. Pero con 20 minutos estaría bien. Yo sé que es difícil cambiar de hábitos y hacer deporte. Eso se hace poco a poco. No debe de ser de golpe. Yo por eso... Esta se toma en la mañana, durante el desayuno. La puedes tomar con el jugo, con la comida, con lo que tú quieras. Después, tenemos las cápsulas. Las cápsulas te las vas a tomar antes de comer o después de comer. Y después tenemos el polvo efervescente. Esto es una maravilla. Te va a ayudar muchísimo. Y te lo vas a tomar en las noches. También, preferiblemente con agua. Alcachofa Plus. Ampolletas concentradas de 10 mililitros. Tómela antes o después del desayuno. Alcachofa Plus. Cápsulas de 500 miligramos. Tómela antes o después de la comida. Y aproveche el gel termogénico de alcachofa para dar masaje en las zonas donde desee reducir medidas. Si lo prefiere, puede usarlo para masaje reductivo profesional para uso en cabina. Reduce el ser alcachofa efervescente. Tome media cucharadita en medio vaso de agua después de la cena. Y aproveche el jabón reductivo de alcachofa. Úselo en su baño diario. ¿Obesidad? ¿Aumento de peso? Inicia hoy mismo tu tratamiento de alcachofa Plus. Y baja hasta 10 kilos con un solo tratamiento de 30 días. ¡No esperes más! Alcachofa Plus. Cuida tu salud. Te baja de peso. Nivela los excesos de glucosa, colesterol y triglicéridos. Eliminando la inflamación de tu cuerpo. Todos estos beneficios con un solo tratamiento. Eliminando la inflamación de tu cuerpo. Eliminando la inflamación de tu cuerpo.